Pues, buen día. Buenos días. A continuación, procedemos a presentarnos, y vamos a presidir este acto, el subsegredor, el ingeniero Tomás Antonio Ibarra García, actuando en representación del director del centro, como cargado despacho de la supresión de obras. Muy bien. Iniciamos nuestro proceso, y vamos a reiterar los buenos días de parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a todos los participantes en este evento de presentación y apertura de proposiciones correspondientes a la invitación, a lo menos tres personas, número 10, tribunal 009-00938-E3-2019. Relativo a la obra, trabajo de construcción urgenial anual 2019, en 153.09 kilómetros, en 130.5 kilómetros de la secundaria federal, de la carretera de San Canoas, del kilómetro 0 al kilómetro 264, más 3 ceros, del kilómetro 69, más 3 ceros, al kilómetro 88, más 800, de los tramos a la Santa Antoyuca, y la Antoyuca Tempual, respectivamente. Así como de la carretera Pachuca-Tampico, del kilómetro 217, más 300, al kilómetro 260, más 800, y del kilómetro 0, al kilómetro 2, más 400, de los tramos, límite de estado Hidalgo-Racos Tempual, y el ramal Pelatón-Sánchez, respectivamente. Así como el ramal a Cerro Azul, del kilómetro 0, al kilómetro 0, más 800, de la carretera Tuzco-Tampico, y 22.59 kilómetros de red básica federal, del kilómetro 34, más 510, al kilómetro 57, más 100, de la carretera Osa Rica-Lazán, del tramo de Guatelán-Armo-Lazán, en el estado de Hidalgo-Racos. El paso realizará con base en establecido en el artículo 37 de la ley de las públicas y servicios relacionados con las mismas, y 59.62 de su reglamento. Nos quisiéramos conocer, pues, los observadores externos que asisten a este acto. Gracias. 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 A continuación, vamos a pasar lista de asistencia de los visitantes que registraron su participación. Las empresas por razón social de los participantes son construcciones en brillito SACB, asfaltos ASFACER SACB, construcción, operaciones, servicios y proyectos, o sí, SACB. Procederemos a la apertura y revisión quantitativa de las proposiciones. En este momento iniciaremos la apertura de las proposiciones y la revisión quantitativa de estos documentos que integran las propuestas técnicas, económicas y distintas a estas. Se procederá a la ley de los hombres que contienen sus propuestas, técnica, económica y distintas a estas, y mencionar los documentos que lo integran, solicitándole a cabo participante la organización de dichos documentos con el apoyo de los servidores públicos presentes en este acto. Cada proposición alierta será objeto de una revisión quantitativa de cumplimiento de requisitos sin entrar a su análisis técnico o declarado administrativo. En caso de que la propuesta presentada por el participante se detecte la omisión de algún requisito que existe en la convocatoria a la licitación, se asentará en el acta que se levante en el formato de recepción de los documentos formulados por el convocante conforme la convocatoria a la licitación. Gracias. 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 örneAULT A continuación se indican los nombres e importes de las proposiciones de los instantes participantes, Construcciones, Operaciones, Servicios y Equidosos, SIRSB con depuisra S's Converg EPse com a nota con IVA de $6, nàyDAZ 9,840,938,94 ,as cuánd a falta hacer S's con S's 6,993,521,29. 1 a fecha de que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se cita a los participantes a las 11 horas del día 24 de febrero de 2019 para que acudan a esta vez pasada en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmará el rata que al efecto se formule. Con fundamento indicado en el artículo 61, penúltimo párrafo del reglamento de la Ley de Obras Públicas, la fecha arriba hasta señalada para el fallo podrá ser anticipada o diferida dentro de los casos establecidos en la fracción 3 del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. La apertura de los sobresumisión por recibirlos en este acto. Se adjunta la presente acta con la constancia de recepción o acuse de recibo de la documentación entregada por cada visitante de conformidad con los artículos 34, fracción 9 y 61 de este reglamento de la Ley de Obras Públicas. Las proposiciones se reciben para su evaluación y para efectos de los expuestos en el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas. La recepción se tendrá realizada una vez que ésta se analice durante su evaluación, por lo que hasta el fallo se indicará si la proposición fue desechada por un concreto mencionada disposición legal. Los visitantes participantes eligieron a los representantes de la empresa Fargo San Macero y S.A.D.C. para que en forma conjunta con el ciudad público que preside el acto publiquen la carta de proposición y el catálogo del concepto de la proposición de los visitantes y la relación colectiva con Maduro S.D.P. para constancia de comentar. Para constancia y el fin en que surta sus efectos legales correspondientes, se duplicó y firmó una presente acta con los que intervinieron en este acto entregándose la escopia de la misma, indicándose que se encuentre en la oficina de la convocante y por vía electrónica a través del sistema componente. Se informa a los visitantes que de la presente acta se tuvo una copia de la dirección general normativa correspondiente para su conocimiento. Se hace la observación que mediante oficio número ST6.29.0007 de fecha 3 de enero de 2019, seguido invitación a la empresa Construcciones del Bilito S.A.C.B. sin embargo no se presentó proposiciones. Por la Secretaría de Comunicación y Transportes, en representación de la sede director general del C.C.T. de Beacruz, encargado del despacho de la asociación de obras, el ingeniero Tomás Antonio Ibarra García. Por la Residencia General de Conservación de Caracteres del C.C.T. de Beacruz, Presidenta General, el ingeniero Alejandro Juan Ortiz, por la Secretaría de C.C. jurídico, nos asistió, primero en el término de control de la construcción. Por los visitantes, Construcciones del Bilito, S.A.C.B., lo asistió, Asbatos, Asfacer, S.A.C.B., Carlos Alberto García Rodríguez, Construcciones, Operaciones y Servicios y Proyectos C.A.C.B., Sebastián Pérez Pérez, y como observadores externos, representando la Cámara Mexicana de Industria de Construcción, Delegación Jalapa, Jorge Luis Barrada Sánchez, por la Cámara Mexicana de Industria de Construcción, Delegación Cosa Brica, S.A.C., Nora Jiménez Escuchón. Aperturación se dará a lectura en la minuta del protocolo de actuación del acto público de representación y apertura de las posiciones. En la ciudad de Jalapa, Veracruz, en las 11 horas del día 18 de enero de 2019, en el auditorio del Centro de Ciudad de Veracruz, cita la carretera Jalapa, Veracruz, número 2, 700, lado izquierdo. Preside el presente acto del C. Ingeniero Tomás Antonio Ibarra García, encargado del espacio de la asociación de obras del Centro de Ciudad de Veracruz, apuntado mediante el acuerdo número 10, de fecha 17 de enero de 2019, en representación del C. Ingeniero de la Facultad, Alberto Vega Regalado, director general del Centro de Ciudad de Veracruz, de acuerdo de establecer el nominal 5.4.6 de las políticas, bases y dinamientos en material de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. El C. Ingeniero Audeano Tomás Notís, presidente ingeniero de conservación de carreteras. Y la C. Ingeniero María Marcia Todal Ramírez, jefe del Departamento de Contratos de Estimaciones, asistidos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, centro de Ciudad de Veracruz, a efecto de llevar a cabo el acto de presentación y apertura de propuestas de la invitación número I. O. 009000193, 2019, relativo a labores de trabajo de conservación rutinaria, en 153 kilómetros de red secundaria, en 153 kilómetros, 130 kilómetros de red secundaria de la plenámetro 3457 del Arquitecto de Santa Cruz de Veracruz, Orásana, del tramo antiguotrán de la Morazana. El funcionario público que presidió el acto se identificó con diligencia, rectitud y parcialidad, con la deslegalidad y respeto ante todos los asistentes. El funcionario público les comunicó, tanto a los servidores públicos como a los participantes, que este evento se llevaría a cabo conforme a lo que riza en el nivel de la sesión quinta, Actos Públicos, del acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prorrogado de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federación 20 de agosto de 2015. Asimismo, atento a la establección del inciso A, D y E, donde la 6 de la sección 2, reglas generales para el contacto con particulares del acuerdo por el que se modifica del diverso que expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación 19 de agosto de 2016. Asimismo, en cumplimiento con el último acuerdo por el que se modifica el diverso que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2017. El servidor público que preside el acto informó a los servidores públicos y a los participantes que por tratarse de un procedimiento de contratación cuyo monto no rebase el equivalente a 10 millones de unidades de medida y actualización, no será videograbada la reunión, recuerdo la resolución del anexo primero, sección 2, reglas generales para el contacto con particulares, número 6, última reforma al acuerdo con el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2017. Asimismo, menciono algunos de los puntos contenidos en el protocolo, entre ellos los siguientes. A. Que los servidores públicos en contacto con particulares deben observar el presente protocolo y que este debe ser consultado en la sección de la Ciudad de la Función Pública que se encuentra en el portal de la Secretaría Única Nacional a través de la Liga www.web.x.sfp. Asimismo, los servidores públicos deberán informar a los particulares de la fecha de la publicación de este protocolo en el Diario Oficial de la Federación. B. Que los datos personales que se recaben con motivo de contacto con particulares serán protegidos y tratados conforme las disposiciones públicas aplicadas. Y. C. Que tienen derecho a presentar quejo o denuncia por el incumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores públicos al menor caminarlo de control correspondiente o bien a través del sistema intervalo de quejas y denuncias ciudadanas establecido mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2016. El funcionario público le solicitó a los participantes que se registraran en la lista que el pedido se elaboró, asentando con sus nombres completos y el carácter cargo opuesto directivo con el que participan. El funcionario público informó a los participantes que una vez iniciado el acto público, no se permitirá el acceso a ninguna otra persona o servidor público en el acto. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminar la pregunta con el protocolo de la actuación del acto público, siendo las dos horas del mismo día de su inicio, firmando el margen y el cárcel, los servidores públicos que en dicho acto terminaron. Por la Secretaría de Comunicación y Transportes, el encargado de la Dispacción de la Selección de Obras, Ingeniero Tomás Cantón y Márquez, Presidente General de Comunicación de Obras, Ingeniero Aureliano Guzmán Notiz, el Jefe del Departamento de Contratos y Asignaciones, Ingeniero María 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 C. Tralc, Camilés. Gracias. 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 Por continuación, se cierre del acto. hemos cumplido el acto de presentación y apertura de propuestas de invitación a al menos tres personas 1-0-009-00938-3-2018 agradecemos a nombre de la Secretaría Consciente de Transporte su participación se va a realizar la relación de las proposiciones y esperamos su asistencia a la Junta Pública de Mayo en la fecha, hora y lugar señalado en el acta de este evento muchas gracias gracias entonces les damos una copia de la acta si tienen gracias